1, 2, 1, 2, 3, 4 Viene el concierto y volví a acordarme de ti Últimamente yo estaba tan gris No había tiempo ni para dormir, ni comer, ni sentir, ni pararte a escribir Que las cosas que importan gustan a unas tres horas y me pedía de aquí Y no fui consciente hasta que te leí, casi me convencí Que debía olvidarme de ti Y aparentemente todo va genial Sería imbécil si lo cuestionara No os haría tener tanta cara Pero quería contártelo a ti Que quería llamarte, tocarte y sentir Hablar doce horas sobre la gente Es tan gilipollas que no sabe vivir Todos embobados se ponen en la mano No dándose cuenta que siempre es verano Entre tus ojos de color ayer Me di en el concierto y pasó lo que siempre temí Que no me había olvidado de ti Solo estás arrugada bajo mi cama Deseando volver a salir Fue como cuando te conocí Tomar algo bueno que no te acordabas pa' Tesla Me hará una marbo dorada O tratar de ser tirado en la cama Y aparentemente todo va genial Si mi imbécil si lo cuestionara No sabía tener tanta cara Pero quería contártelo a ti Que quería llamarte, tocarte y sentir Hablar doce horas sobre la gente Y es tan gilipollas que no sabe vivir Todos embobados se ponen en la mano No dándose cuenta que siempre es verano Entre tus ojos de color ayer ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!